Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón ¿Qué posiciones tú quieres? Tienes hoyo, pero a mí que me preferes Exit, remix Como tú ninguna Yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí, pa' ponértelo de una Bebecita, se lo avisa Voy a subir la cinta, de prenderle y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Y quieres tomarte tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche es joven Y el ego tuyo no se da cuenta Ese cabrón es peca, no tiene lo que aparente Tú eres mucho pa' ver Eso es lo que comentas Por eso bebé yo quiero comerte toda De las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y la picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda De las a medias yo te beso toda Cuédate conmigo y la picheo a toda Me dices bebecita y no pa' nada toda Comerte conmigo Te hicieron para mí Pero es toda aquella noche que te estuve Apreciando toda tu fe Mami quiero amarte toda Mami quiero amarte toda Conmigo va a ser si el otro te vienes toda Quédate conmigo y la picheo a toda Me dices bebecita que nos vamos a toda Por eso bebé yo quiero comerte toda De las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y la picheo a toda Me dices bebecita y no pa' nada toda Vamos a comerte toda Yeah, yeah Alex Rowe Rowe JX Alicenero Sobrando con lo peor JX JX Gracias por ver el video.